Y hola chicos, vamos a que jugando plantas por zombies, ahora lo que nos toca, ¿cómo se llama? Ya volví. Esto, el nivel 15, que al parecer es un nivel complicado o re fácil. No es que los zombies pese a las flores. Va a ser fácil, pongo nuez y ya está. Pero por mientras les dejo el corte. Si ustedes están acá, ustedes saben que te ordenen tantas cosas. Tienen emociones. Los zombies are coming. Yo pensé que se me iba a hacer difícil, pero en realidad fue bien fácil. Chicos, ya se puso como complicadito porque esos frijelles están ahí y tengo que hacer que ellos no sean comidos. Ok, eso es algo medio difícil y creo que me va a tardar un poco. Chicos, al final yo les dejo como gano. Chicos, terminé ganando. No sé por qué eso se me hace bien fácil. No me acuerdo ni tanto cómo se fue esto. O sea, no me acuerdo los zombies plantas que son. Yo creo que para el final creo que voy a terminar ganando con estas plantas. Bueno, la gracia lo tuve que ver por el anuncio. Pero vale la pena siquiera, ¿no? Justo ahora me tienen que dar dos nutrientes. Chicos, no sé si ponerme feliz. No triste porque dice que gane con las plantas que me están dando. No hay girasol y ni siquiera un girasol. Y miren las plantas. Justo me dan las que tengo mejoradas. Chicos, la respuesta de por qué gané es que porque mi pincho hierba y mi repetidora estaban re-mejoradas. Porque en el jardín Zen las tenía bien mejoraditas y al fin conseguimos a pincho roca. Pero mis dos plantitas tuvieron que ser gastadas. Ahora se me quedó con... La antorcha buena. Que se... Que su fuego que le ponen en la cabeza se hacía... Chicos, llegó la hora... De virasol. Lo bueno es que la tenía... Re-mejorada. Ahora sí la puedo usar porque la razón es que... Esta vez lo tengo que usar porque me dice que produzca al menos 1750 soles. Entonces, ahora la respuesta acá es que ahora ¿qué hago? Cae un sol. Ya me alcanza, ya me alcanza. Buena, 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 buena. Me alcanza para poner esta planta, pero voy a poner la repetidora. Así. Tiene más sentido, ¿no? Que, mira, tenemos demasiado soles. ¿Y por qué gastarnos en una...? Bueno... Hay que... Pfff... ¿Por? ¿Por qué? Casi. Pues dirán, ¿casi qué? Casi nada. Pfff... ¿Qué? ¿No se rey? Chicos, ya están viendo ese zombie. Que se cuelga, que se cuelga. No, ya se... Casi, chicos. Un nutrientito. ¿Ah? Así es. ¿Qué? Chicos, es que siempre me olvido las misiones y termino muriendo. O perdiendo. Por hacer este tipo de cosas. Chicos, al fin lo logramos, sí. ¡Uy! ¡Ay, no! Casi bien, es un... Es un maletro zombie, chicos. Si no le daba un nutriente a la repetidora, ya hubiera empezado las flores y yo hubiera perdido. La anterior partida, por favor. Chicos, ya no nos falta tanto para bloquear al zombo ni a la peta cereza. Buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena. Superación, nueve, 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 nueve. Ahora. Siguiente nivel. Siguiente nivel. Chicos, ¿por qué? Siempre tengo la mala suerte que me toque estos niveles que no me gustan. ¿Por qué? Por al menos estos zombies que le cuelga un pájaro en la pata. Al final le terminamos ganando, chicos, a los zombies. No puedo ni duro la búsqueda de Penny. Yo ni expliqué la búsqueda de Penny. Chicos, pero grande, ¿por qué? Aparte, elegí un girasol, elegí un girasol. Pero tenía que hacer la búsqueda de la pata. La pata dice que tengo que producir un... ...3.250 soles. Le voy a poner aquí un... ...y otra cosa. ¡Gracias! ¿Se movió? ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡Eso es lo que ahora está en el trato! ¡No! 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 ¡La parte! Esa parte de la termina perdiendo porque... ... para obtener la energía de sol y termina perdiendo... ... me voy a estar hecho miedo... ¡No! ¡Ya no soy catento! ¡No! ¡Ya no soy catento! Lo podemos hacer chico. Lo logramos. Lo logramos. Ahora si quieres. Voy a mover todo esto. Chicos y fin completamos. Bueno chicos eso fue todo por hoy. Espero que les siga encantado el video. Adiós. Gracias. Gracias.